...a la calidad de nuestros visitantes y que se merecen la misma. Asimismo, y como referente inmediato, podemos resaltar la preferencia de 306 mil visitantes en nuestro mirador de cristal desde el día de su inauguración, que fue el 25 de agosto a la fecha. 400 mil asistentes en la edición 2023 de nuestro original evento de Valle de Catrinas. 1.200.000 visitantes en nuestra tradicional villa iluminada en este diciembre de 2023. Además de la obtención de importantes premios que reconocen la calidad del mezcal que se produce en nuestra tierra y el talento de los innovadores atlisquenses. Hoy podemos ser un referente además de producción de vino, como en el caso de Domingo Minuti, que está haciendo un excelente trabajo, ya hay viñedos en Atlixco. Para seguir por el camino del éxito, nuestra agenda turística Apasionate por Atlixco 2024 contempla actividades que van desde desfiles, conciertos, obras de teatro, danza, lecturas públicas, mosaicos florales, convites. Además de los eventos tradicionales que nos han hecho famosos y que hacen de Atlixco una de las mejores opciones para visitar en el estado de Puebla y en todo el país. Empresas tan importantes como Booking.com y Despegar.com nos ubican entre los cinco destinos más visitados en el 2023 a la par de Cancún, Mérida, Puerto Vallarta y Puerto Escondido.